Ha sido una fiesta de mucho trabajo y que está plasmado en este Plan Diosesano de Pastoral. Para mí fue muy importante que todos trabajáramos, estábamos terminando ese Cuarto Plan Diosesano de Pastoral y qué mejor manera de preparar la fiesta con una concientización de quiénes somos, a dónde vamos, qué nos corresponde hacer como iglesia en esta sociedad tan pujante, con una sociedad también, con tantos retos, con tantos desafíos, pero una sociedad impregnada de la fe católica. La primera vez que llegué yo aquí a Aguascalientes, muchas personas me dijeron, aquí el 87% somos católicos. Y lo he ido comprobando, nuestras estructuras, el mismo desarrollo empresarial, el desarrollo cultural, el desarrollo educativo, tiene la marca católica. Entonces para mí es una fiesta muy importante que vamos a tener como centro la Eucaristía. Y la Eucaristía para nosotros creyentes es la acción más grande de acción de gracias. Y es acción de gracias y compromiso, porque al final de la misa cuando se nos envía, vayan en paz, vayan a vivir lo que han celebrado. Pues queremos que sea el culmen de toda esta fiesta de los 125 años, pero a la vez un compromiso muy serio como iglesia, al interno de la iglesia, pero también un compromiso serio fuera de la iglesia. La alegría de la diócesis, sí, son celebrar sus 125 años de creación y todo lo que ya escuchamos en la historia. Y para solemnizar y para sentir la cercanía de la iglesia universal y en particular del Papa, para mí es muy importante la presencia del Señor Nuncio. Y le doy la bienvenida a esta hermosa diócesis de Aguascalientes. Y me alegra mucho su presencia, porque su presencia es sobre todo pastoral. Él representa al Papa, al sucesor de Pedro. Y viene también a traernos un mensaje, pero acercarnos, hacernos cercana a la presencia del Papa. Y que no es otra más que la presencia de Cristo. En Él vemos también a Jesús, vemos al Papa y a Jesús, su palabra, su actitud. Pues para mí es muy importante su presencia. Todos están invitados nuevamente a la invitación a todos mis queridos fieles de la diócesis que nos vayan a escuchar. Les esperamos mañana en la Isla San Marcos para esta acción de gracias. Gracias, unámonos, el mejor signo de sinodalidad es precisamente la Eucaristía. Es el signo donde todos participamos, cada quien en su lugar. Y también si ustedes observan, esta rueda de prensa es una expresión concreta de lo que es la sinodalidad. Esa palabra un poco extraña, pero que es la comunión, la comunión que nos hace estar todos juntos. Entonces, la diversidad que se une y vean qué hermoso es escuchar diferentes voces.